Hasta aquí se va conmigo sin su pez, es un vero normal, tío. Mira el otro. No se pone celoso con los otros perros ni nada. Mira el poni, tío, es que se enociaba, ¿eh? ¡Charlo! ¡Charlo, bonito! ¿Está bien sueldo? ¿Tienes sueldo? ¿Es viejo, pero no? Sí. ¿Sí? ¿Te parece? ¿Te parece? ¡Pues el sueldo! ¡Para lo grandísimo que eres! Si no, también lo puedo ir grabando yo aquí y ir mandando. ¡Eres un payo poni! ¡Está el tío con la espadera, vamos! ¡Para lo grande que es! Vale, ya con los... ¡Mira el cubano! ¡Ay, cubanito! Está bastante mejor el cubano, estaba que no vea. ¿Sí? Sí. ¿Me quieres ya hoy, alegre? ¿O no me quieres? Sí. ¿O no me quieres? ¿O no me quieres? ¡O no me quieres mucho, mucho! Mira, mira qué beso le da a la otra. ¡Solo! Mira, es más bueno que el pan. ¡Qué desquera ojo! Si no se pone celoso, siempre me siento que con ellos uno... ¡Ay, este! Este sí que es súper... ¡Mola, mala bola! ¡La bola, la masa! Ese otro perro de la web, vamos. Se ha cogido por no sé qué. ¡Una guarra! Mira, encima te da unos chiquetones por... Este es el chillout, ¿no? ¿Cuál? El chillout. Claro, aquí no. Mira el coco, de verdad que... El coco se le pone chiquito aquí, con las dos patas aquí atrás, por detrás. Y alegre atacar a coco dos veces. Pero siempre igual, pero es que han llegado, cuando llegaban, es una revisión la gestión de... Pero... No, 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 no.